que teníamos de ya que no no si se puede si se puede una mano que no tenés idea va a pedazo si lo logras si lo logras si la bota 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 aunque sea que no la tarjetita ella se lo va a enseñar vamos a tomar a tu dale dale no te da por vencida no te da por vencida dale 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 que lo bote dale dale suavecito ay 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 diablo no le vas a tocar no así no se vale no tienes que tocar jala 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 todo el que es experto hay ay 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 no 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 jajaja ja yo quiero papita ay 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 y de este lado de este lado y y que si vea la dictó hija con tiene que haber un balanceo y así no es paja pero con medida con medida algunos del centro también facilita con todo el espesor despacito despacito tiene el espesor de todo espesor de todo el otro del otro pero con medida del otro lado el público no quiere quedar lo que pasa es que he luchado porque ustedes me hacen de mi lujo no, no fui yo a mí el diablo me dice no hay que impedir nadie te quería nadie te quiero nadie te quiero nadie te quiero nadie te queremos nadie te queremos yo no estaba jugando así que no vale no, no, no no salía si aún estaba pesado ya lo tocó ya lo tocó así hombre vengase mi amor vengase mi amor ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? eso ya no pero bien, bien, bien usted es el esposo de la tortillera usted es el esposo de la tortillera ¿quién es ella? vaya que ella ya movieron espérate 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 ya movieron ahí ah, ok, ok, ok mira bien ves y ramos ese es y una con el diablo porque es el diablo ah, sí, sí, sí el diablo tiene poder sí, no, este tiene poder hay que mandarlo por el cráter el diablo permiso, permiso espérate quiero ver aquí sí, sí, sí es el que está extraño dale, dale, dale ay, es que tocó es que tocó, es que tocó eso, 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 eso eso, eso, eso ay, no, por qué no me tocó una así eso, eso, eso fue yo, abuelo ven, sapo ven, sapo ay, ay, ay ay, ay ay, ay ay, ay ay, ay no, pero tiene que ir a ajá, la línea eso, allí vaya, siguiente, siguiente no lo ha tocado, no lo ha tocado 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 este, 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 este no, va a quedar va a quedar en una sola sí déjame señalar ご out no lo ha tocado quién va la väzzy sí, esa, puede ser pero, es que, ajá esa, esa, esa no la ha tocado no lo ha tocado no lo ha tocado no la ha tocado no la ha tocado no es decir yo no soy de la quita ah y 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 muchas gracias